Son las 9 de la mañana, 33 minutos, 9 de la mañana, 33 minutos, vamos a rezar el sexto día de la novena al Niño Dios, como lo hemos venido haciendo aquí en el informativo del Eje Cafetero, a la señora Diana, el apellido es Diana María Granada Larcón, muchas gracias por la colaboración que nos ha venido prestando, también los niños del barrio Guadalupe de Dos Quebradas van a estar hoy y mañana, precisamente para la novena al Niño Dios, y los queremos saludar muy cordialmente y darles la bienvenida precisamente en esta mañana, porque hacen un marco navideño muy, muy, muy bonito, muy especial. A ver, empecemos entonces saludando al hombre que nos ha acompañado aquí siempre en el informativo del Eje Cafetero, ya varias veces en los últimos días, dos ocasiones, ¿no? Juan Esteban Londoño Granada. Ajá, sí señor, don Álvaro, es un placer volver a estar con ustedes el día de hoy, ya venimos más acompañados con unas personitas muy importantes que siempre han estado conmigo, acompañándome, y pues quería que ellos vinieran acá y compartiéramos todos nosotros esta novena, este día tan importante y estas fechas que son tan lindas de la Navidad. Ah, claro, Samuel, también está presente, que estuvo aquí con nosotros también en el informativo del Eje Cafetero. ¿Cómo está, Samuel? Sí señor, muy buenos días, don Álvaro, excelente aquí compartiendo con mi compañero Juanes y ellos, me parece excelente estar acá de nuevo. Samuel, ¿el apellido es? Ballesteros. Ballesteros. Sánchez. Sánchez. Y a ver los niños, a ver, María Alejandra Ramírez Ascanio. ¿Quién es? ¿Cómo está María Alejandra? Muy bien. Bueno, también está Valeria Clavijo Vélez, de 11 años, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Excelente. Está Tomás Suárez Clavijo. ¿Cómo te va, Tomás? Bien, gracias. Me alegro mucho. Felipe, tiene 10 años, Felipe Castro Cardona, de 12 años. ¿Qué le está pidiendo el niño Dios, Felipe? Nada, lo que me puedan traer. Sí, bueno, eso está muy bien, bienvenido todo. Jerónimo García Rojas, de 9 años. ¿Dónde está Jerónimo? A ver, Jerónimo, arríme, se hace el micrófono. Cuéntame, ¿qué le pide al niño Dios, Jerónimo? No, pues lo mismo que Pipe, lo que uno quiera traer el niño Dios. Lo que quiera, claro que sí. Josué David Villarreal Zupansky. ¿Dónde está? Acá. A ver, a ver, a ver, a le quedaron moritas las gafas. ¿Cómo está? Bien. Sí. ¿Qué le pide al niño Dios, Josué? Un balón. Un balón. ¿Le gusta el fútbol? Bueno, maravilloso. ¿Le faltó algún niño? Ahí están todos. Y son los que nos acompañan hoy. Y en el día de mañana también, en la novena, al niño Dios. Empezamos entonces con un bonito villancico. ¿Qué nos van a cantar? ¿Cuál de todos? El bonito sabanero, lo vamos a cantar todos juntos. Empezamos. Uno, dos y tres. Con muchas ganas y con mucha alegría. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Bueno, vamos entonces a la novena, niño Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sea, pues entonces, Juan Esteban Londoño Granada, para que haga el ofrecimiento de la novena. ¿Por qué quiere ofrecer usted esta novena al niño Dios en el sexto día? Ajá, sí, señor. Yo en este momento quiero ofrecer la novena por todas las personas necesitadas, por los que no pueden hacer en este momento esta novena, por los enfermos, por los que no tienen su familia cerca, y bueno, sí, por esas personas. Maravilloso. Empezamos entonces la oración para todos los días. Oración para todos los días. Benenísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado. Suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Listo. Oración a la Santísima Virgen. Sí, Señor. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, merecisteis que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma preparéis y despongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú, para que nos hagan menos de indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenemos ahora la oración a San José. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adorno con todos los dones proporcionados y tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abracés en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gusto en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en nosotros, tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mando y cada día perdonamos nuestras ofendas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores a hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la consideración del día sexto y es la novena al Niño Dios a través de Quebuena 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero. Día sexto. Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y María, y allí era de creerse que había de nacer, según todas las probabilidades. Más, Dios lo tenía dispuesto de otra manera, y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén de Juda, ciudad de David. Para que se cumpliese esta predicción, Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto, a saber la orden dada por el emperador Augusto, de que todos los súbditos del Imperio Romano se apoderasen en el lugar donde eran originarios. María y José, como descendientes que eran de David, estaban obligados a ir a Belén. No ignoraba Jesús en qué lugar debía nacer, y así inspiraba a sus padres que se entreguen a la rovidencia y que de esta manera concurran a la ejecución de sus designos. Almas interiores, observad este manejo del Divino Niño, porque es el más importante de la vida espiritual. Aprended que él se haya entregado a Dios, ya no ha de pertenecer a sí mismo, ni ha de querer, sino lo que Dios quiera para él. Amén. Amén. Vamos ahora a cantar los gozos, con mucho ánimo, con mucha alegría, para la venida del Niño Dios, esos gozos. Empezamos. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, 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 ven a nuestras al Mi niño adorado, reina nuestras almas, de notas de santo. Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro, de Israel del Anhelo, Pastor del Rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Tú tienes un niño, mi niño adorado, reina nuestras almas, de notas de santo. Abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios su manado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notas de santo. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vea en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, de notas de santo. Del débil auxilio, del doliente amparo, con el suelo del triste, luz del descerrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, de notas de santo. Veante mis ojos de ti enamorados, ves ella tus plantas, ves ella tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, de notas de santo. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, de notas de santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, de notas de santo. Tenemos ahora la oración al niño Dios. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que diste a la venerable Margarita del santísimo sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo, por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad. Venimos a exponernos toda nuestra miseria. Ayúdanos a vivir una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que nada quedará frustrada en nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué otro villancico nos tienen los niños del barrio Guadalupe de Dos Quebradas? Tutaina. Bueno, vamos con Tutaina. Con mucha alegría y con muchas ganas. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José, los reciben con cariño. Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma y Na. De Belén y San José, los reciben con cariño. Con el cien son mi raro, agradecer a Dios su bien, es el más grande tesoro. Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, 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 Tutaina, Tuturuma y Na. Ah, terminaron tan ligero, estos años más larguitos. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Sí, señor. A ver, que viva la Navidad. Que viva la Navidad. No, pero es que no parece que estuvieran en diciembre, ni que estuvieran en una transmisión de radio a esta hora. A ver, con mucha alegría, a ver, que viva la Navidad. ¡Que viva la Navidad! Eso, eso está muy bonito todavía. Bueno, ustedes, muchas gracias por haber venido en la mañana de hoy. Mañana estaremos con ustedes nuevamente aquí también para rezar una vez más la novena al niño de Dios. ¿Algo más para despedirnos? No, no, señor. Que, don Álvaro, que muchísimas gracias por la oportunidad de podernos, que nosotros venir acá y podernos expresar, darnos a conocer. Y bueno, pues mañana vendremos con toda y a hacer la novena al niño de Dios. Muchas gracias. Claro que sí, con toda esa alegría, con todo ese cariño. A todos los niños que nos acompañaron, muchas, muchas gracias. Y mañana nos estaremos viendo para el séptimo día de la novena al niño de Dios. ¡Gracias!